El actor confiesa que hizo con el dinero que ganó protagonizando telenovelas de Televisa en entrevista exclusiva con Gustavo Adolfo Infante para su programa El Minuto que Cambió Mi Destino y Manol Landeta reveló que hizo con el dinero que ganó haciendo telenovelas en Televisa pues desde niño demostró su talento recordemos que debutó en el mundo de las telenovelas con los hijos de nadie donde era hijo del actor Sergio Sendel posteriormente vino una gran oportunidad en vivo por Elena producción de Juan Osorio dicho melodrama le dio la oportunidad para protagonizar el niño que vino del mar la telenovela infantil que lo catapultó como el niño favorito de los productores de la televisora de San Ángel por tal motivo y Manol Landeta aseguró que el dinero que ganó a lo largo de su carrera actoral le dio frutos pues pudo pagar sus estudios universitarios en negocios internacionales además lo disfrutó comprándose los juguetes que quería y viajando con su familia y en torno a su regreso a la pantalla chica y Manol no descartó regresar con un nuevo proyecto ya que confirmó que le gustaría volver en cualquier momento sin embargo por el momento está concentrado en un negocio que emprendió con su hermano Jordi Landeta y administrando algunos ranchos